Yo vi al Señor clavado en una cruz Yo vi sufriendo a mi Señor Jesús Le vi sangrando sus manos y costados Con gran dolor le vi crucificado Un sueño horrible en el que yo le vi Y hasta su cruz despacio me acerqué Y estando cerca le hice esta pregunta ¿Por qué motivo estás sufriendo así? Si tú eres Dios y tienes gran poder ¿Por qué motivo debías de padecer? Si una palabra solo debes decir Para salvarte de esa muerte tan cruel Porque Señor ahí te estás muriendo Injustamente si no hiciste maldad Si solo amor viniste repartiendo Como el más vil fue el esclavado ahí Le dije más si dice la escritura Que para crear una palabra te bastó Si así nacieron los cielos y la tierra ¿Por qué no dices una palabra vos? Y de esa forma mueren tus enemigos Y así cancelas tu muerte y tu dolor Y te liberas de esa horrible condena Que no mereces morir así Señor Volvió su vista a donde estaba yo Con tiernos ojos muy fijo Con dulce voz me dijo unas palabras Ya no escucharon las palabras Si una palabra tan solo yo dijera Mis enemigos podrían perecer Más piensa bien en lo que estoy diciendo Que mi enemigo tú mismo puedes ser Estoy muriendo en esta cruz clavado Pagando el precio por esa multitud Y lo que quiero es que dejen el pecado Y que se salve la gente como tú Estoy muriendo me dijo nuevamente Para evitar que al fuego vayas tú Y ten presente que cada vez que pecas Un nuevo clavo le clavas a mi cruz Así de pronto llorando desperté Que horrible sueño el que experimenté Y meditando en toda mi maldad Una promesa a Cristo quiero hacer Ahora mismo me aparto del pecado Voy a seguir a mi Señor Jesús Pues bien consciente estoy que mis pecados Fueron clavados por Cristo en esa cruz Y conmigo